bueno mi gente el talento sin sonido continuamos ahora con un una persona un personaje que siempre se ha hecho viral por su forma de vivir la vida vivir la vida bacana un tigre que no le para nada se vive su vida como debe ser el más viral el country viga una vida rula country como te está mi hermano bienvenido a talento sin sonido radio tú sabes buena tarde tú sabes primeramente gracias a Dios después de ustedes talento sin sonido creo que estamos activos mi hermano tú sabes viéndote bien gracias a Dios vemos que ya te estás recuperando ya de manera satisfactoria esperemos a un Dios que siga así mi hermano para que todo vuelva a estar como no tal vez como antes pero que usted es mejor todavía más estable con Dios claro estamos trabajando para eso tú sabes cómo están los negocios cómo están los negocios cómo están los tenis normalmente yo estoy quitando los tenis tú sabes José o así pero no no está tan 100% como antes no tú sabes que no es lo mismo muchos tenis fe en la calle yo no voy por ahí te veo haciendo lo que son muchos anuncios muchos intercambios está buena la búsqueda eso es lo que veo y la guagua lo dice no está sencilla yo la puse sencilla otra vez la pusiste sencilla ya no tienen los aros no porque cada vez que caigo en un hoyo son 5000 ay padre santo que fuerte y la gente afuera ve el juego muy bonito y no es fácil mi hermano country vamos a aclarar un poco a las personas de dónde tú vienes y de dónde sale el nombre country viga para el que no te conoce tú sabes yo soy los mineros hasta la taza 100% gravila morillo entonces eso viene tú sabes que antes se usaba rayas paredes nosotros tú sabes rayas paredes entonces uno era el dos grafiteros también claro del 2000 ya tú sabes estamos en el 2020 con el sujeto y esa gente el meca el clase esa gente era 5 de ahí viene entonces el nombre de country claro ese era fue al country sí ya salió un anuncio y yo mierda pero ese anuncio está bien y el country tú sabes 10 maneras para usar tú sabes usarle una pastilla yo coño para el graffiti tú sacas ON3 y ya entonces ahí viene el country pero denominó el country ¿dónde tú comienzas entonces a hacerte viral? porque yo veía videos tuyos que te tiraban en la piscina con unos tenuevecitos y en flow siempre y ahí tú comenzaste a hacerte más viral sí tú sabes nosotros llegamos para casa blanca había gente que tú les mojabas los tenias y lloraban entonces yo me ponía los últimos me tiraba de maldad para la piscina y la gente decía que estaba loco a gente le dolía a mi mamá tú una vez me pongo una tipa diapos no hagas eso yo tengo que soltar en el cuarto me duele cuando tú lo metes al agua yo soy una amiguita entonces se seca entonces se van a acercar country una de las cosas que te hizo más viral fue la chaqueta de Jordan que te tatuaste eso terminó ya de dispararlo ¿cuál fue el motivo para tú tatuarte la chaqueta de Jordan? no eso fue el front y el H que me dieron la idea entonces el front me dio la idea y el H requintó para que me la hagan yo tenía la espalda y yo me había hecho para los tatuajes de Jordan y en contra como tú eres loco con los Jordan vamos a meterle esto ¿qué te opines? entonces si yo va a caer yo digo que no pero digo al menos vamos a antemano y supiste una hora antes de hacer la chaqueta yo dije eso va a ser viral que el mundo entero va a ver yo hice un video tú sabes curándome y todo el mundo se explotó la risa esto va a ser viral todo el mundo entero tú sabes yo teniendo una pata voladora y terminamos de madrugar y yo le iba a poner a robar un mail con treviga dentro del video no se lo puse le ronqué se hizo viral mundialmente el video se hizo viral se hizo viral feo un video que me estaban haciendo entonces yo dije cuando me estaban viendo dije ponte así ponte así ponte así yo le dije a ellos dije que es una película un Netflix y todo el mundo explotó la risa ¿tú crees que disculpa ¿tú crees que la decisión de tatuarte esa chaqueta te cambió la vida? pero claro mi hermano en verdad pero claro heavy yo estaba en olla en esos días tenía un par de 100 pesos tú sabes para desenvolverme con un Tiger Delicé o sea cuando yo veía que estaba en olla yo así vendía el carro lo reproducí lo cual tomaba de otro carro y me quedaba con un par de 100 pesos y un par de prenda el rejuego ese es mi rejuego un pariguayo pero luego de ahí fueron muchas las cosas que comenzaron a llegar para el country viga y no son de haraca cuando eso no como estamos en la República Dominicana tú sabes que este país es un sitio lleno de tabúes y donde la cultura obliga a la persona a ser igual que el otro todo el mundo todas las mujeres tienen el mismo flow se hacen la cirugía el mismo cuerpo todos los tipos tienen lo mismo Jordan entonces como tú te sientes siendo tan diferente de donde sale como el coraje de ser individual oye eso fue como mi temática tú sabes que a mi me gustaba ser como diferente a todo el mundo a mi no me gustaba lo que todo el mundo tiene un suponero yo lanzo un bacano pero a mi me gustaba tenerlo de primero para que después la gente lo tenga después de mi yo hacía mi elegancia para tenerlo de primero me suponía hasta hacía lío empeñaba cuando todo el mundo pasó por ahí yo he hecho de todo menos como de maricones y yo esperándolo Jordan los sábados ya tú tienes que deducir yo he hecho de todo menos como de maricones que hay un dios para tener los tenis de último en los pies pero de donde viene eso o sea tú crees tú te sientes bien así no no que sientes con la atención negativa no porque tú sabes porque yo me empecé a poner yo en verdad porque antes tú sacas uno de pobre tú sacas uno de familia no digas que mi mamá tiene 20 millones guardados uno viene de cero entonces dime tú yo me puse uno tenis antes me tocó cómo va uno tenis en maternidad y en el mercado lo mina en una guagua separaba tenis de 300 pesos que parece que la van hasta con coquí de todo entonces yo me puse uno tenis en ese tiempo y dos mujeres yo no me han ganado ni un maricón que me aruñe en ese tiempo porque uno es raro entonces los tenis las mujeres me dicen los tenis hablando por ti y digo bueno yo me voy a seguir por los tenis para seguir mandando y funciona entonces claro es que eso es lo primero que tú miras a un hombre en los zapatos yo soy testigo le funcionó claro el testigo yo soy testigo lleva a través de mí le funcionó fuimos hasta cuñado fuimos cuñado y claro hace tiempo atrás en saco de años mira como te digo yo llegué a un party las mujeres me dicen los tenis hablan por ti y yo dije bueno yo me voy a seguir poniendo muchos tenis para mangar mujeres porque yo no me han ganado ni un maricón que me aruñe en ese tiempo dime tú entonces comenzaste con la moda de los tenis por aquí ni por allá pero entonces donde surge la idea ya de montar una boutique como te digo surge la idea porque yo como te digo yo siempre he gustado la que bacanaría no dice que es el nivel siempre quería estar bacanito entonces los amiguitos míos me dicen llame para la boutique yo lo llevaba y lo llevaba a traer ni uno siempre entonces yo me quedé oye pero tú tienes mucha gente o tú deberías llevarlo para buscarte algo entonces tú sabes mi gran El Espor que se la doy me llevó a poner el varón que fue mi primer jefe varón tú sabes la Venezuela cuando eso me llevaron para allá y entonces demasiadamente me conocía en ese tiempo yo siempre he sido como te digo que ha sonado en los minas siempre por la bacanería contra el paquete de psicotorres en ese tiempo yo estoy hablando del 2000 2000 y pico aunque el gordo el amigo de nosotros lo que llamaba está no me lo traiga aquí aquí no me lo traiga sabes demasiado pero entonces ¿dónde fue que se prendió el bombillito? ya vamos a ponerlo no se prendió tú sabes dónde se prendió el bombillito cuando yo hallaba que me estaban usando porque yo nunca trabajé en la botifija me traían en la calle aparte donde el varón y todo el mundo bacano yo me conseguía 100 mil 300 mil pesos y lo gastaba entonces uno de la calle bebida una pasola tenis y después volía para la olla entonces yo metí un chamaquito a trabajar y él estaba más bacano que yo entonces después me metían a trabajar él trabajaba el año entero yo trabajaba un mena más diciembre y a él yo lo metí a trabajar ¿sabes lo que hacía? ¿qué hacía él? él se buscaba 500 pesos y me lo pasaba a mí dame lo que tú quieras ¿verdad? porque fui yo lo llevé a trabajar después sacó las uñas de los gatos ¿tú sabes? yo me buscaba 500 pesos y le daba la mitad y él se buscaba 500 y me quería pasar 100 ¿oye cómo es? un 10% habilidad la minera ¿sabes qué? yo lo llevé y él mamaba cuando me veía después por eso yo no ayudo a nadie no me ayudo a nadie la gente dice el contra arrogante el contra palomo pero yo sé lo que he pasado lo máximo que yo he pasado fue un tiro que me digan para quitarme los míos ¿ves? esa es otra pregunta es una pregunta de la cual te quiero hacer tú sabes que me impactó mucho yo cerré mis redes sociales porque estaba trabajando de noche cuando lo supe por un amigo mío yo no lo podía creer y al verte cuando abrir las redes sociales te veía con la fuerza que tú tú te imponías a todos nos pasa un fracaso y yo decía coño pero si él que está en una cama que está en una cama él dice y tiene y declara con el poder de Dios de que él se va a levantar y lo lograste ¿cómo tú como tú lograste eso? ¿cuál fue la clave para eso? pero primero antes que él conteste esa pregunta vamos a aclararle a todos los radios escucha qué pasó esa noche para no saltar ¿qué pasó esa noche? no, tú sabes que yo tú sabes que en vez de me le dices la parada de Brasil me puse un par de mil pesos para que estés ahí tú sabes yo voy a apoyar un barrio que los mineros como que dicen son los minas somos todos unos supuestamente tú sabes que los minas tiene pilas de campitos los barrancones Catanga Vietnam eso sí viene siendo los campitos de los minas porque tú sabes que para que arriba no sucede ese sistema y que quedó no, esa gente tú sabes que eran unos ratoncitos me estaban acechando tú sabes yo andaba con panamia con pilas de cadenas bien laqueados andaban ustedes esa noche claro tú sabes tú viste tú no viste yo frente por allá también que no dije que yo te lo conté para querer brillar o sea que hay gente que es lo que quiere brillar es lo que está haciendo el paquete paquete yo haría que yo te diga apriétame ese reloj para ponérmelo mañana yo no hago bulto eso es bulto para mí eso es bulto entonces me vi un par de mil pesos y ya me estaba viendo un par de romitos y después pasamos a cerveza estaban en la doble vida después nos mandaron para un colmado porque fue que me den el tiro tú sabes mucha gente en el baño y un allegado a mí me dijo vamos para el baño un ratoncito que dobló tú sabes me concienlo los nombres tú sabes que uno no puede ayudar a gente al final yo sé que ellos doblan como te estoy diciendo me dijo que vamos a llevar al baño vamos a llegar al baño yo no quiero orinar pero conmigo vamos a llegar al baño cuando arrancamos al baño mucha gente digo pero vamos a orinar y mismito yo le dije había como de aquí como de aquí ahí mira arriba la gente 10 metros esos muebles como tú sabes arriba la gente entonces yo oriné yo primero entonces después orinó él y entonces esa gente venía en estos ratoncitos caminando con estos tipos digo si están medio raros pero uno anda en chancleta y uno anda en pantalón corto cuando hay tanta gente bebiendo yo le tiré la botella y nos embalamos para encima de la gente el chamaquito yo di la espalda y él dio la espalda y se fue para allá como como a dos segundos nosotros cuando yo di la espalda el chamaquito se embaló por encima de mí él me encontró como yo miré para atrás y yo vi que lo iba a sacar como algo porque yo pienso que cuando saco unas pistolas yo me traté como embalado pero yo nunca vi la pistola y ahí yo estaba de espalda y él ¡bam! me dio un tiro me tiró otro nos vamos a dar como tres tiros fue todo rápido muy rápido yo caí porque me rozó la médula de una vez yo caí en el piso y ahí yo estaba como en el sentido como pataleando porque yo yo sentía como buena pero yo no sentía por el tú sabes el impacto no el caliente yo tenía el oído huir yo coño dios mío siento algo dios mío un sueño y veo que el que anda con él me brinca encima y me quita toda la cadena yo tenía cuatro cadenas y me arrancó yo tú sabes yo di doscientos mil y pico por una me arrancó la más grandota y la mediana y la que iba después la que me quedó fue esta y pilas de gente piensan que yo recuperé yo nunca recuperé nada la policía no hizo nada todavía no ha pasado nada la policía no ha la policía no hizo nada la policía es lo que me quiere poner en sus sobras a cada rato pero si yo mato a una gente para ellos coger view me van a caer acá atrás pero lo que me digan el tiro ellos nunca dicen nada mi hermano nunca dicen nada este país llévate de mí yo te loco que me den visa que los voy a dejar a ellos country tú llegaste a identificar las personas que te dieron el tiro no mi hermano porque tú sabes que a mí me sentí la gente había un tumulto de gente en ese momento me están viendo fotos y yo tú sabes que uno anda ciego en la calle y no me voy a fijar en todo el mundo porque no es lo mismo que pero había cámaras no pudieron identificarlo por una cámara no nada yo creo que no haya cuando pase un atentado por ahí también que no haya cámara country dándole gracias a Dios que por lo menos tú no perdiste la vida y has logrado poco a poco recuperarte ¿qué perdiste tú esa noche en valor? es material material pero te voy a hablar yo no sé como algunos 500 mil yo creo así se siente de ahí a ahí de ahí a ahí aparte de mi salud que yo hasta luego yo no te voy a decir no me imagino que ha sido fuerte a terapia country la pregunta con la fuerza que tú te exponías en las redes ¿cómo lo conseguiste? no mi hermano yo nunca le bajé oye lo que está pasando mira yo estaba agobiado en la cama ¿verdad? yo te veía yo tenía mi mejor momento yo pongo una cama así vacío y otro se pone loco ¿sabes que yo? y se puso en mi mente de acero ¿pero cómo lo lograste? empezaron pilas de seguidores de uno a mandarle remesitas tú sabes vi mucho apoyo de los medios de comunicación también muchísimo apoyo iban a tu casa que entrevistas todo el mundo te subió también volvemos por country y esto y no te aprendí cuando yo me hice ya que estas pilas de gente decían que yo era un loco y después decían que yo era el mejor y yo como yo no soy un loco cuando yo me empecé a hacer tatuajes decían ese talo ahora lo que decían yo no estoy loco yo loco estoy muy adelantado al tiempo a mí no me gustaba ver videos americanos tú no estás loco tú no que estás adelantado al tiempo a mí no me gustaba ver videos americanos porque yo me ponía rápido y yo no quería hacer los malos ve yo no podía verte a ti que con unos tenis yo no soy envidioso yo me ponía rápido en el sentido no a ti a los americanos yo no veía videos americanos yo decía no dame voy a andar con eso si porque es una vida bien loca también bien rápida siempre con los pies yo soy el más tranquilo de la red social el más humilde lo que pasa la gente no me conoce hablo a mierda porque yo monto pila lo que es yo no me pongo un telis falsificado Dios que me perdone el día que me toque me pongo un croquis y durar la vida entera con ellos como Rochis hizo tú no viste que Rochis no tenía pero hizo su diligencia la hizo la hizo dice telis falso yo no me pongo buena falsificada yo no tú no usas nada falsificado que bueno porque es increíble mira cuando yo vine aquí al principio que yo le pasé por al lado que yo estoy pagando 300 dólares por mi tenis y cuando yo le paso al lado a una boutique en la vitrina dice que todos esos tenis guindando ahí todo feo dame el peso es verdad y yo me tuve que levantar a las 5 de la mañana pasé de fila en nike.com para que yo no iba a Nueva York pero yo sé lo que tú dices yo lo entiendo porque mira tú lo has sentido si te dejes que ir allá yo me conservo porque yo tan claro que ahora yo quiero medir fuerza con un cadenón como ese gordo y yo con así que di 200 mil y ellos abiertos mentiras yo estoy dolido ¿tú sabes por qué? porque yo di 200 mil pesos yo di 500 pesos ¿sabes tú sabes? yo me dolía ¿viste? ¿cómo te identificas? y ellos te querían paquetear lo mismo que yo yo sé cuánto tipo la cadena ¿cómo te identificas con unos tenis? si son buenos o son fake no porque en verdad ahora mismo tú sabes que yo duré un tiempo acostado no es lo mismo el sistema cambió ahora que todos unos tenis falsos son igualitos yo tengo que agarrarlos la mano si tú ves unos tenis tú identificas si son o no son claro de una vez hasta yo tengo LK pero mi pregunta ok espera disculpa es un poco para atrás son buenos de tu vuelo ya tú sabes son buenos pero hay una marca específica que tú identificas más que otra y no los dos hay una marca específica que tú identificas más que otra yo identifico los Fonpa y los Yorlan los Fonpa y los Yorlan son una marca específica para ti si la Nike y los Yorlan pero algunos Nike no ve porque en Belén en Belén tú sabes que yo tengo mil años trabajando en tienda y a mí no me gusta joder con una feca a mí no me gusta yo le veo y su la Nike no está buscando está bien que se busque pero tú sabes que no es lo mismo cuando tú llegas que llego yo mire ese vende vaina original y este está millonario pero vende vaina camugue aunque te la den pero te excavan llévate de mí y yo respeto todo esto lo quiero pilas pero yo no jodo con vaina feca yo tenía mi bote vacía por eso mismo a un chamaquito me tira contra él le usa vendía vaina original tengo mi bote llena ya tú sabes con 50 mil pesos pero los tenis valen 800 pesos yo tenía que meterle 2 millones la mía era un colmado era un colmado de sopita era un colmado lleno de sopita mi hermano tú sientes y tiene los tenis oye mi bote era una cucarachita y yo le metía 2 millones y 3 millones de chistes oye mi bote no era bonita pero tenía la vaina la guasacaca lo que quiere la gente no y siempre para full siempre la gente comprando y yo tenía los tenis en colores que ni siquiera han salido en realidad no tiene proyectos de ponerla de nuevo porque la gente que tú la gente de Villaduarte que te compraban que son amigos míos ellos decían yo no compro sino donde el contra donde el gordo no me lleve donde fulano no me lleve por mencionar nombres donde fulano no me lleve donde mengano no me lleve porque no voy para allá entonces yo le meten una réplica porque le hace boca cuartos y yo porque no me voy a buscar cuartos no tengo que vender un tenis falsificado a ti yo te lo aseguro porque me voy a buscar 20 mil pesos un tenis que tú sabes yo no me lo voy a buscar en el mundo de la moda tu palabra es ley tu palabra es garantía yo te voy a decir la verdad yo si te veo un tenis falsificado me siento como que no me he bañado como que estoy lleno de los vaquerosos yo no juego con vainas falsas con quien tú te identificas en ese mundo ya de los tenis de todo original todo eso con quien te identifica no Carlos Buti Drácula todos los que están todos los que están metiendo manos intro todos los carácter que están metiendo manos yo lo apoyo la gente de City Tenis la gente de Elite Buti vamos a suponer mira el tigre que están metiendo manos podemos todo esto yo se lo doy todo esto yo lo que estoy buscando yo se lo doy pero yo lo que hago es la original podemos decir que eres loco con el deporte con el deporte a mi me gusta en verdad la NBA me gusta yo no soy muy pelotero recientemente vimos porque tienes los Falcon y tienes el sello de los Raiders de Oakland Raiders sabes por qué yo lo tengo porque cuando yo era niño yo años me la voy a tener una gorra y una chaqueta de los Falcon el que tenía una vaina esa en el 2002 2003 era si es verdad mataba ya tu sabes de Oakland Raiders yo tenía un poloche que se me de Oakland Raiders que se me se me se me se me puso de otro color de Oakland Raiders todo lo que yo todo lo que yo no hacía cuando yo era niño yo lo estoy haciendo ahora a mi nadie me puede saltar con cuento yo no tenía nada cuando era carajito y mi papá tenía boceava y no nada mi mamá me daba de todo después cayó en juego no lo niego a mi no me da vergüenza porque la gente ve a mi mamá y dice mira el conter esa jipeta y la mamá que yo que mentira la salvación individual yo he hecho lo mío de terror yo le hice terror y mi papá que yo que todo el mundo saque yo la pongo a mi me importa que mato a mi hija mi hija ha tenido de todo yo vendí mi carro para que mi hija naca mi hija ha tenido de todo y tiene 6 años y nadie puede saltar con lo que yo no tuve yo se lo estoy dando a ella amén 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 algún sueño contra el que tú desees cumplir sabemos que tú te ha dado ha cumplido muchos sueños con tu trabajo con tu esfuerzo pero hay algo que tú todavía dices necesito cumplir esto en verdad en verdad a mi en verdad en este mundo en este país no hay apoyo mentira la gente te apoya cuando ves que ya tú estás alterado todo el mundo te dice todo el mundo yo voy a poner a gusto y nadie nadie nada cuando yo ve que yo te voy a poner 500 mil digo no me hable de eso bye nadie me apoya a mi yo te he puesto para la música ahí tengo los menores ahí tengo el socio Chile tengo la garra musical y el melódico Spencer también he visto esa faceta tuya de empresario artístico porque anterior a ella apoyando los talentos que son míos también tú apoyabas a los bleep a pila de gente yo he apoyado que están metidos a Paquitín te he visto también como en el tema ahora con 9-9 empatillado doble cara empatillado tú eres tíger tú ahora estás puesto para la música sí estoy metiendo más pero tú estás más puesto en el área de empresario o estás más puesto como artista no yo me voy a poner yo con el socio con los menores tenemos un tema durísimo tengo un tema con el fotre voy a hacer uno con el fecho voy a hacer uno con el meloso voy a hacer uno con Paquitín uno va a estar con el barro tenemos una planilla pila de gente me está tirando y yo le tiro a la gente cuando son míos que es lo que vamos a hacer una vuelta lo que pasa es que el tiempo no me da porque tú sabes que no es lo mismo yo venir para acá yo bobeado y frisame aquí es un problema sabes que la música va muy rápido sí es un problema demasiado fuerte y háblame cómo está tu relación con el fotre lápiz consciente no, no con el fotre está todo y una vez que está cantando sí montate ahí en ese disco es que gana siempre es que gana de todos los artistas ¿quién ha gastado más en tu boutique? los artistas no compran en verdad ellos son amigos tuyos pero no te compran ningún polochepo para que tú no progreses intercambio yo voy a ser así en todos los lados todo el mundo me va a ser por la verdad intercambio intercambio por un tubo y siete ya y que el más real todo el mundo el más real ahora que puedo yo salte como eso el más real me dice ya se pila ya se pila porque yo le digo la verdad a cualquiera y tengo para responder que no tienen olla gracias a Dios todo el mundo o sea quedando durísimo bien de apartamento bien de montura bien de prenda y bien del banco y el corazoncito del country ¿cómo está? el mío tiene dueña tiene dueña yo estoy casado pero en verdad tú sabes que uno divarea la mujer a veces pone huevo pone mucho huevo la mujer mira háblame del presidente no vamos a culpar a las mujeres porque le peguen el cuerno la mujer o lo deja usted y las mujeres son tóxicas por favor el presidente de los tigres háblame el presidente de los tigres ¿cómo está la tabla por allá por el barrio? la tabla está bien la tabla un joseador un tigre uno respeta la vieja escuela la vieja escuela se respeta mi hermano quiero darle las gracias tú recientemente una entrevista por acá se dio una entrevista y fueron muchas las informaciones que se dieron por esta cabina la tabla muchos respetos siempre todo el mundo lo quiera la tabla la tabla quiere a todo el mundo por tiempo pelean por tiempo no pero eso es parte del barrio de ahí vinimos esa es la cultura de nosotros esa es la cultura de nosotros los mineros Contre cuando tú tenías la boutique había mucha gente que tú eras beneficencia pública para los diciembre no mi hermano que la gente vamos a suponer yo le vendo un tenis a ella que no la conozco y me busco mil pesos yo te lo vendo a ti y me busco doscientos y tú crees que yo me estoy buscando dos millones contigo sí porque uno siempre piensa lo que no es siempre uno piensa lo malo no sé por qué eso es como algo que lleva el ser humano no simplemente el dominicano es como el ser humano a nivel general mi hermano mira yo como tú mira yo el tipo le dijeron que no compa tú vas a ponerlo en la tienda con esos tipos ese tipo te va a robar los cuartos yo le doy gracias a papá Dios que le dijo eso a él yo le doy gracias a Dios el que se lo dijo ¿por qué? porque yo hice así no que ya no lo va a poner no se busqué el local y todo y cuando yo vi el local me gustaba yo digo mire tenis mil cada dos millones tú sabes lo que yo hice el local me gustaba tú sabes lo que yo hice al pana mío no el tipo ya no va a poner la botella el quillado digo ve abajo el colchón de mi casa ya saca cincuenta mil pesos dale tanto al lo 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 depósito al tipo y regále mil pesos al abogado y vamos a meter más nosotros ¿cómo así contra vamos a meter más nosotros? mandé ese letrero mandé ese enchirró y da uno instalado de una vez y yo hasta lloré porque no tenía cuarto para qué meter la botella porque me quedé con una chilata pues sabes yo comiendo tinibueno claro me quedé como con como con cien mil yo diablo dios mil que lo que era un chiste estaba en un chiste y yo diablo empecé a meter cuarto y ahorita voy a decir no voy a decir eso voy a quedar mal hasta mi hermana lleno de odio no quiero hacer de entrevista porque ese col tú lo moches el pedazo country tú lo moches el pedazo ¿a cuál tenis se le gana más? ¿a un original o a un fake? es que yo no sé porque yo nunca he vendido réplica a un fake se le gana más claro porque por eso que lo hacen menor costo y mayor y mayor volumen de venta debe de ser más costejable o sea más el nivel de accesibilidad el volumen el mayor mira yo una ay Dios mío tienen que arreglar eso una tipa me mandó a comprar un fake ¿a qué leyes? oíste me mandó a comprar un tenis fake es tanto y me di los cuartos ¿sabes qué yo hice? yo le pagué a un tipo para que entre el auto y yo lo estaba esperando fuera el motor tú supiste hasta los policiales en una carrera en la Duarte ese día ya tú sabes cuando nos agarran tú supiste que no es el contra el banda el 90 que tenía algún llamado que tú quieras hacerle a alguien del género urbano o a alguien específico un mensaje que tú quieras darle a alguien no porque en verdad a mí me gustaría tú sabes pero a mí me gusta hablar con la gente el mayor me vio los otros días me dijo ¿qué es lo que? yo quiero hablar contigo y ahí hay pero que a mí no me gusta como joder gente pues yo jayo que estoy mamando y yo no mamo tú me excusas por la palabra el que me quiera ayudar que me ayude de corazón no digas que dándome dinero porque yo no ando extra de dinero todo el mundo sabe que yo soy un asociador todo lo tuyo siempre asociando lo tuyo un mensaje para todos estos nuevos talentos que siguen en esta plataforma todo el título urbano que estás iniciando ahora tú que tienes mucha experiencia ya que conoces tantos artistas también no que esto es una realidad esto es un tú sabes como un emisora que va para arriba tú sabes que tú estás metiendo manos yo te lo dije que te visiono si no tú estás todo siempre está positivo digo se estás colando ahorita va de bobo contigo oíste se estás colando no tú estás colado tú tienes que seguir trabajando como tú estás en la calle no nos vamos a detener y más cuando tenemos el apoyo del personal no te lo he dicho dos veces claro que sí ¿qué tú le recomiendas? tú sabes que yo duré casi un año acostado yo veía todo y ahí es que tú te das cuenta quiénes son los que están sonando eso sí es verdad siempre monitoreando yo no me comienes fría con eso te digo todo todas yo le he visto todas búscame una que yo te puedo decir ¿qué tú le recomiendas a la gente que no tiene los recursos para comprar yo le recomiendo que se compren unos croquis originales y que llegan tres o cuatro años dándole guates y ya cuando llegue el tiempo de ellos se compren unos originales porque así dice yo yo me compro va a tener 300 maternidad que le van te estoy diciendo está con brocha yo paso una olla cuando yo me casé la primera vez no te voy a dar mucha cotorra a ti porque vaya cara la cotorra yo me ponía la chancleta de mi abuela ¿tú te acuerdas de una chancleta que había con mayita la azulita la chinita esa yo me la ponía dije que de moda era de hoy no hace tollo ni nada llévate de mí mira contra hermano mío vamos a aprovechar entonces a presentar a los artistas que andan contigo aquí hoy para que la gente comience a conocerlos y que den su red para que ellos metan mano un chinchín un fri cada uno para que ellos para que ustedes sientan el kiss y los menores están todos ustedes me lo dicen si no están de nada yo lo depuro le digo que usted mueva tranquilo lo decimos de una vez vamos a presentar es que hay para que tú digas que es lo que con los menores Gabo tú tienes la pista ahí ready te tienes la pista heavy dame un segundito ponte la auricula vamos a ver que es lo que con los menores primero dame tu nombre y tus redes para que comience el siguiente mete el más picante que tú creas yo la garra musical RD activo ustedes saben que es lo que sabanero gracias por el apoyo sabanero sabanero un saludo para mi gente de sabana perdida allá a las avillas a los coordinadores a los mureñas esa banda vamos a ver que es lo que es me avisa me avisa que yo estoy ready todo el tiempo dale ahí y bájalo un poco bájalo un poco para que rompa la garra musical ya ustedes saben comienzan a seguirlo señores melódico graba esto que va a ser historia ya tu sabes melódico en la cabina de talento sin sonido claro como una pista de rame si tú puedes si tú quieres algo más agresivo claro un rap seco un instrumental seco un high coin ponle cualquiera ahí abajo no te preocupes estamos activos ya ustedes saben que es lo que es la garra musical estamos en la cabina de talento sin sonido melódico Spencer country big el team garra socio chile y la gente mía estamos activos dale ahí dejala que machuque el abusador de bim me apodan ya ustedes saben que es lo que es yo yo soy la garra oigan como dicen yo dicen estoy bajando más mujeres que manzanas que incalibre me quieren comer un velorio lata de jengibre ya tengo licencia papá yo es mi conductor para el que está dando fiebre llegó su inazor más cauteloso que un agente de la DEA no lo meto en todos los hoyos le temo a la gonorrea la vida me salió corriendo pidiendo auxilio los cueros son delivery con cidadomicilio talento gigante que trajo el pequeño a las menores que se planifiquen chuleando el que empreño quieren componer como compongo pues yo le enseño que cotorra yo tengo por caño country de la mente para el cuaderno transporta más que kirino y una grama china que los ojos me los tiene chino dando propina en los ciblancos me dicen albino a los haters los deje estos partidos y una pal sobrino el propósito trabajo pa' llegar al éxito no te vi cuando yo estaba viviendo los depósitos mi fello lo duplico cuando le pido al altísimo que me de fuerza pa' yo demostrarle estos parásitos y dale clase de escritura mi instrumentale pa' el zafacón porque están cantando basura el alofoque que está haciendo el sin censura de cintura y se me embalan porque tengo el caballo Johnny Ventura eso duro duro el menor duro pasó la prueba pasó la prueba pasó la prueba cuál falta ahora country cuál falta ahora excelente muy duro muy duro vamos a ver qué lo que es cuál es tu nombre socio chilen en la casa socio chilen yo he escuchado un poco de ti vamos a ver qué es lo que es contigo entonces por ese mismo ese mismo que está bueno y así mismo un poco bajito estaba muy fuerte oye que lo que es socio no es altita si me monto en el instrumental se tragan el cebo porque chupan hasta que me le sacan sal al huevo es que yo tengo el léxico pero callejeros y si ellos me llegan tienen que avísarme como un cuero traje la grasa que te quema la neurona sencillo como ese perico que te mona empaquen su equipaje para viajar a la funeraria oye oye que es lo que es ponme un trapita ponme un trap ponme un trap es cosa a ver lo que hay porque es rap es rap a ver si tú coges eso yo me atrapero oye una altita está lenta esa oye vamos a darle con esa ya oye si la vaina está dura dura y no aparece el trabajo yo me paro en 30 y al diablo todo el mundo que se vayan todo pa'l carajo lo que yo me propongo niga en este mundo yo lo consigo si tu mala se pasa conmigo mi hermano del alma yo te la castigo los cueros que mango son rubia morena culona no tienen defecto que vengan todita no tengo bandera así yo lo acepto ya ni me acuesto siempre despierto atrás de mi puerto ellos hay muchos que quieren bloquearme pero voy a mi 100% no estamos en sentimiento ya te lo dije en un disco y manguela con el RD pa' New Jolly también Puerto Rico que legalicen la Bayer si pero nunca el perico porque no huelo lo vendo lo pico y después me hago rico ay pues eso está loca hombre venga porque tu eres millonario no te ha dado cuenta tu eres millonario no te ha dado cuenta productor artístico los menores están todos los menores vamos a ver que es lo que habla de una vez ponle tomar el tal de raja que tu le puedes estar agarra que lo agarra me pide una vez el melódico dale a luz dale el primero que te piste el melódico ayúdalo ahí canete hagan así hagan así yo se me la di conpenza la mando invisible ah póngala así póngala así póngala así yo dice 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 estoy tan arriba que casi choco póngase cinturón y agárrese como Leopold se está rebosando porque yo tengo el saoco yo te dije que me iba así calado cuando hablo no me equivoco fariseo usted nunca confió pero gracias a Dios y al tiempo que todo lo confirmó gracias con Triviga que sube depositón si recibís a no cambio estábamos troteando pero se nos dio me subestimaste eso me dio fuerza si no me detuve con el chao de la crítica me mantuve vayan preparando funeraria flor y ataúdes que la perra está ready pa' que estornude a la gallina carga 30 huevos por el pichirri me frenaron pero yo nunca corrí váyase de ahí porque aquí te pelamos como un maní y pa' ver películas yo dividí te doy un consejo así como el conejo yo no me complejo disfrutando de la vida y no me quejo cuando Jesús se fue dijo me voy y lo dejo y de ahora en adelante el tigre viva del pendejo eso bien muy duro muy duro esto fue talento sin